hola tienes un minuto esta semana te hablo de la conveniencia o no de tener perfiles privados en las redes sociales hablo de las ventajas hablo de las desventajas y quisiera empezar con una metáfora en este vídeo que es imagínate que te haces miembro de un club social o un club deportivo un club de negocios lo que quieras y el primer día el día del estreno apareces con un saco en la cabeza con tapones en los oídos y sin decir nada para que no puedan escucharte pues bueno para mí un poco está lo que me transmite un perfil privado en una red social pero es una opción muy subjetiva en el post también el listado las ventajas que hay y son son interesantes y otras desventajas que no he comentado aquí te veo la semana que viene y te dejo desde el museo de las ciencias naturales de barcelona adiós abone ol Gracias.